Hay una chiquilla de ojos azules que la quiero, que la quiero Oh que lindos son los dos, no hay otros iguales, los adoro Siempre que la miro, nunca se me olvida, por toda la vida Seguiré esperando que esos ojos, volteen hacia mi y que me miren Como lo hago yo, lindos ojos, lindos ojos Siempre que la miro, nunca se me olvida, por toda la vida Seguiré esperando que esos ojos, volteen hacia mi y que me miren Como lo hago yo, lindos ojos Lindos ojos, lindos ojos, lindos ojos, lindos ojos